Aquí te doy tres razones para tener tu propio carril de nado en casa. La primera, la comodidad y la privacidad. Con un carril de nado en casa no tienes que preocuparte por las multitudes o el horario de apertura de una piscina pública. Puedes disfrutar tu rutina de natación en la comodidad y privacidad de tu hogar sin preocuparte por compartir el espacio con otras personas. Segundo, salud y bienestar. Un carril de nado te brinda la oportunidad de realizar ejercicio físico a la hora que tú quieras. Mejora tu flexibilidad, tu resistencia física, tu calidad de sueño y reduce el estrés. Tres, ahorra tiempo y dinero. Al eliminar la necesidad de desplazarte a piscinas públicas ahorras tiempo y dinero en desplazamientos y en cuotas de membresía. Además, un carril de nado en casa puede aumentar el valor de tu propiedad, lo que lo convierte en una inversión a largo plazo. Y el bonus, al construir un carril de nado en casa tienes la libertad de personalizarlo según tus preferencias y necesidades. Puedes elegir la forma, el tamaño, los accesorios que necesites que se adapten a tu espacio y a tu estilo de vida.